No puede fallar. No, esperemos que no falle. No, ahora lo vamos a cortar. Lemon pie es ideal para hacer en invierno porque los limones son una fruta, los cítricos en general vienen del invierno, del otoño y del invierno. Así que les propongo este sueño. Y les propongo también, antes de empezar a hacer el lemon pie, si quieren pasear un poquito con Juanito Ferrara para ver de dónde vienen los limones. Pero en un ratito lo vamos a ver eso, porque ahora no. Dale, dale. Me acaban de cambiar el rumbo de los planes. Bueno, esperen, me vengo para acá y lo voy a cortar. ¿Vas a cortar una porción, Sime? ¿Te parece bien? Sí, sí, sí. Vamos a ver. La idea es que la masa sea una masa quebrada, que esté bien firme. Y se la ve. Sí, se la ve rica, se la ve crocante, que no se ablandó. Viste que a veces, también es cierto algo que decía Ale Pronsati hace un rato, una de las claves es hacerlo y consumirlo lo más rápido posible. Porque si vos lo dejas, obviamente la masa se va a ir humedeciendo, el merengue va a ir un poquito lagrimeando por la humedad que hay. Pero mira esto. ¡Wow! Pero ahí se ve perfecto, el merengue está súper seco, no hay lagrime. Ya agarró la cuchara, Alejandro. Está perfecto. ¡Pará, Pronsati! De cinco pasos, ahí está. Y tengo un secreto para que la masa no se les humedezca. Ahora les voy a contar. Claro. Lo dejo ahí, lo dejo ahí. Es rico porque tiene la acidez, viste, de la crema, Pato, y arriba el dulce del merengue y eso está muy bueno. Bueno. ¿Arrancamos con los cinco pasos? Por supuesto. Hay locura de remeras, o no, vamos todos para atrás. No, vamos todos para atrás. ¿Por qué una bobina atrás y ya directamente seguimos de largo? Estoy para el lemon pie, así que puedo participar. Fé, obviamente. Con permiso, ¿eh? No, 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 no. Puedo, puedo, puedo. Hola, chicos. Me encanta, me encanta esta sección, por eso vine. Vamos para atrás, vamos para atrás. Vamos a hacerle el lemon pie en cinco pasos. Y empezamos por el paso número... ¡Dime! ¡Uno a uno! Muy bien. Ahí está. Tomamos carreras. Yo creí que seguíamos de largo. Y yo también. El paso número uno es hacer la masa, ¿sí? Y tengo una regla para recordar la masa. Caramba, ¿hemos técnica? Sí, 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 sí. Me encantaba la regla. Esas, sí, sí, están buenas. Un, dos, tres, ¿sí? Es la masa un, dos, tres. Ah, qué fácil. Para que vos te acuerdes siempre, porque si no tenés que ahí andar buscando o en la compu o por ahí hay un montón de recetas, entonces decís, ay, no, no es esta la que yo quería hacer. Esta masa se llama un, dos, tres. ¿Por qué? Porque tiene 100 de azúcar, que en este caso es impalpable. Bien, sí. No, 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 no debería. Bueno, no sé, ahora me notas. 200 gramos de manteca y 300 gramos de harina. ¿Puede ser azúcar impalpable o puede ser azúcar común? ¿Qué uso, Romy hoy? Impalpable. Hoy uso impalpable. Pero vos, usalo, no te vuelvas loco comprando azúcar impalpable para esto. Podés hacerlo con azúcar común. Queda un poquito más rústica, pero podés hacerlo perfectamente. Ok. Entonces, 100 de azúcar, ahí está el uno. 200 de manteca, ahí está el dos. 300 de harina 4-0. Ahí está el tres, chicos. Ahí está el tres. Y hay que recordar que hay que agregarle un huevo, que está por fuera de la regla mnemotécnica, pero todo no se puede. Uno, uno, dos, tres. Uno, uno, dos, tres. Bueno, ¿cómo está la manteca? Bien, gracias. Para hacer... Para la época de mundial, uno, uno, dos, tres, uno, cuatro. Es una táctica. Es una táctica de mundial. Es una táctica de mundial, ¿no? Sí. ¿Cómo salen los equipos a la cancha? Nunca lo comprendí eso. Y los jugadores a veces tampoco, o sea, dura dos segundos y después se desarma como... Se desarma. La defensa. El contrario juega también, ¿viste? Es medio un verso, entonces. No, pero bueno, uno pone las piezas y después las piezas se mueven. Qué barato. Bueno, qué reflexión. Esto es la manteca pomada. ¿Ven que yo puedo aplastarla y está hecha una crema? Que no es lo mismo que manteca derretida y obviamente no es lo mismo que la manteca firme de la heladera. El pan de manteca entero lo cortás y lo dejas a temperatura ambiente o cerca de alguna estufita o algo así hasta que se ponga pomada, pero que no se derrita. Le voy a agregar, perdón, 200 de manteca y 100 de azúcar impalpable, ¿sí? Bien. Pero yo no quiero empezar a batir rápidamente porque si no me voy a llenar toda de azúcar por todos lados. Entonces, primero prefiero incorporarla así de a poquito, ¿sí? Estamos bien, ¿no, Romy? Tengo 100 acá de azúcar. Sí, sí, estamos bien. ¿Cuánto volumen? Me sorprendió. Qué voluminosa. Me sorprendió, me sorprendió. Bueno, ahí. Entonces, integro bien, ¿sí? Integro bien. Y lo que voy a hacer ahora es empezar a batir con batidora eléctrica. Si no tenés batidora eléctrica, lo podés hacer a mano, ¿sí? Podés seguir cremando así directamente como estoy haciendo yo con la espátula de goma o podés darle un poquito de batido con tu batidor de mano, ¿sí? No con batidora eléctrica, pero está bueno hacerlo con batidora eléctrica. Vos podés ponerle, y acá está a gusto. Obviamente es lemon pie y adentro va a tener un gusto a limón súper intenso. Si le querés poner ralladura de limón a la masa, genial. Ah, sí. O esencia de vainilla, sabemos que va muy bien con el limón. Es un contraste suavizador. Exactamente. Pero si no, no le pones nada y le va a quedar el gusto a la masa de manteca, ¿sí? Porque la manteca ya es un sabor en sí mismo. Entonces va a quedar ese gustito a manteca muy, muy rico. Contále a los franceses que usan tantas mantecas variadas y ricas. Qué rico, la manteca medio saladita. Ahora, yo vato y enseguida voy viendo cómo se forma una crema y cómo se va aclarando. Esto que empieza a ser la manteca más amarillita, se empieza a poner cada vez más blanca, ¿sí? Una vez que logro ese punto, que por ahí con el azúcar común, lo decíamos el otro día, te cuesta un poquitito más, con el azúcar impalpable se hace enseguida, le voy a agregar un huevo, ¿sí? Eso que estaba por afuera de la regla, era un, dos, tres, cien de azúcar, doscientos de manteca, trescientos de harina, pero le voy a agregar este huevo que está por fuera de todas las normas. Todavía no entró la harina en el centro de la regla, todavía no entró el cambio. Entonces, no entró la harina, sigue jugando la batidora eléctrica. Cuando salga la batidora, va a entrar la harina. Y no quiero batir, no quiero batir todo esto con batidora eléctrica. Paso número uno, ¿no? Este es el paso número uno, estamos haciendo... Hacer la masa. Lemon pie en cinco pasos y el primer paso es hacer la masa. Pegamos. Perdón, la batidora. Tal vez hay que ver si hay otras historias parecidas. Si hay alguna, me van a contar. Pero tal vez es la receta por la que yo quise ser cocinera. Ah, sí. ¿El lemon pie? El lemon pie en detalle. Porque cuando yo era chiquita, hacía mucho lemon pie. Fue la primera receta que la hice. Me salió bien y dije... ¡Apa! ¡Hola! ¡Qué contento! No, como que me dio seguridad a mí misma poder hacer una receta. Claro. Eso fue lo que me satisfizo, ¿sí? Bueno, una vez que tengo todo esto, la manteca, el azúcar, el huevo, le voy a agregar 300 gramos de harina 4-0. Ponele una pizquita de sal acá, siempre te lo decimos. Y acá sí, me liberé de la batidora eléctrica, ¿sí? Lo voy a incorporar directamente al principio con la espátula de goma y de última, si lo necesito, voy a poner mi mano. Chimi, si bien es parte de otra sección que tenemos, ¿dónde está el error cuando la masa sale muy leudada, muy ancha? ¿Dónde está el error? Bueno, ese es un lemon pie que no te gusta, lo has comido. No me gusta, me gusta cuando la base es finita y crocante. Bueno, por un lado, tiene mucho polvo de hornear, yo no le puse polvo de hornear. O hay gente que lo hace con harina leudante. Podrías ponerle un poquitín de polvo de hornear, pero no mucho. Ese es un error. Y otro es estirar la masa muy gruesa. Eso es bastante típico, está bueno que lo digas, Diego, de los lemon pie caseros. Que a veces por ahí vos en tu casa no tenés harina 4-0, tenés leudante y decís, bueno, lo hago igual. Y no, está bueno. Estirar la masa dos veces. Sí, está bueno hacerlo con harina 4-0 y no darle demasiado trabajo, pero estirarla la masa finita. ¿Sí? Buen dato. Un secreto para que la masa no se humedezca. Se ve que yo incorporé toda la harina suelta que había así directamente. Se armó como una pasta espesa. Se armó como una pasta espesa. ¿Sí? Y así como está, lo vas a poner adentro de una bolsa o adentro de un papel film para mandar a la heladera. ¿Sí? Vos si querés lo terminás un poco con la mano, pero yo no me la quiero ensuciar porque quiero estirar directamente esa masa. Ya está todo integrado. Sí. Lo pones adentro de un film. Y esto es un detalle. Vos podrías mandar la masa hecha una bola adentro del film a la heladera. Pero si vos la mandas hecha una bola, el frío tarda mucho en llegar al centro. Entonces, si vos adentro del film lo estirás así finita, ¿ves? Que está bien finita. El frío llega más rápido y vos podés trabajar más rápido. ¿Sí? Eso es un detalle. Es un detalle no menor, ¿eh? Exactamente. Mostrame, Pato, si querés, los pasos que vienen. Gracias, Pato. Así yo volviendo porque, ¿viste? La vida de madre. La vida trajo hija. No tengo tanta memoria como tenía antes, ¿te das cuenta? Estamos para irnos para atrás, ¿no? Estamos para irnos para atrás. Vamos para atrás, chicos. Ahí vamos, chicos. Estamos haciendo Lemon Pie en cinco pasos en vivo en Cocineros Argentinos. Segundo, vamos a seguir, ¿eh? Y nos vinimos para atrás porque se viene el paso número... Número... ¡Dos! ¡Dos! La energía de equipo nos lleva. No me quiero adelantar, pero esta leche está hirviendo hace un rato. Gracias. Que no se consuma, por favor. Que no se consuma y la corremos del fuego. Eso es lo que pasa en casa. No es para la nena, ¿no? No, no caliente. Es para la pastelera. No es para la nena. Es una buena pregunta. Bueno, tengo la masa acá. Salió de la heladera. A veces cuando sale de la heladera, tengo que darle, no es que calor, pero volver a hacer la elástica porque se pone muy dura en la heladera. Esta no es el caso porque salió hace un ratito, pero a veces, claro, la sacás. Es manteca fría. Podría pasar. Se pone muy dura. Se pone muy dura. Entonces, lo que yo hago es divido la masa a 100 pedazos, la pongo una arriba de la otra y le doy un poquito de calor con las manos para que tenga la textura que yo necesito. Esto es un paso que dura muy poquito tiempo porque si vos la dejás mucho tiempo afuera, se te va a desarmar. Y si vos haces mucho tiempo este trabajo que estoy haciendo yo con la mano, tampoco está bueno porque se te derrite. No mencione que el paso número dos, que es este que estamos haciendo, es girar la masa y fonsar el molde. Claro. Claro, obviamente. Bueno, harina extra. ¿Qué quiere decir esta extra? No la conozco. Esta la canta a vos, ojo. Es el tema del mundial, ¿no? ¿Sí? Hay temas. Uy, el tema del mundial, el ruso, debe ser re difícil. Natalia Oreiro está como el primer. No, no, no es el tema del mundial. Ah, mirá vos. ¿Podría, no? No, 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 sí. Ah, ¿es posta? Claro, claro. ¿Vas a tocar el mundial de Natalia Oreiro? Es Madonna en Rusia. Mirá vos. Pará, Natalia Oreiro, posta, mirá qué bueno. Ella es muy famosa en Rusia. Ella es muy famosa en Rusia, ¿no? Me cae muy bien Natalia Oreiro. Bueno, miren acá. Bella, ¿no? La masa, que le dimos ese calorcito con las manos, estamos en el paso número dos del lemon pie casero. Le puse harina abajo, le pongo harina arriba, estamos en el paso número dos que es fonsar y conciera la masa. Fonsar, claro. ¿Qué pa' qué vamos a hablar de Natalia Oreiro si estamos haciendo lemon pie? No, hablemos de Natalia Oreiro. Y lo que voy a hacer es estirar la masa. No estirarla demasiado finita, ni demasiado gruesa, ni demasiado gruesa. ¿Vieron Gisla hablando de Natalia Oreiro? Sí. La película. Me la perdí, che. Está muy bien ella. Excelente, excelente. Me gustó mucho cómo está ella. Ahí está. Ahí va, Gisla. Están en todo nuestro musicalizador ese. Bueno, fíjate que vamos estirando. La masa todavía está maleable. Esto es algo que lo vas a vivir, viste, cara a cara con la masa. Porque hasta que vos no tenés la masa delante, sí, no sabés cómo se comporta. En muy poquito tiempo, por la temperatura ambiente o porque tal vez tu mesada está pegadita al lado del horno y el horno lo tenés precalentado o estás cocinando algo y calentó la mesada, que eso es algo que pasa mucho en las casas. Y de golpe sentís que la masa se te está derritiendo, sí, es un peligro eso. Tenés que tratar que la superficie esté fría. Siempre. Pero por eso te digo, es un cara a cara con la masa porque mientras la tocaste das cuenta el cambio ese que se produce muy rápido. Ah, la rinde. Sí, rinde. Rinde, rinde, rinde. Te digo que rinde, rinde frola, te digo, rinde para las tiras de arriba. Sí, rinde para las tiras de arriba. Ni muy finita, ni muy gruesa. Rinde frola, 30, al 20, 20. Mandá rinde frola. Mandá, mandá, perdón, 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 chico. Rinde frola, 30, 30. Y ganas el bailando, ¿eh? Déjame explicar. Rinde como para una pasta frola con las tiras de arriba, güey. Es que estamos, fíjate, acotando calactere por Twitter, ¿viste? Viste que ya empezaste a escribir el video cortado, bueno, hablás igual. Rinde frola, rinde frola, chicos. Rinde frola, me gusta, me gusta. Es cierto, obviamente que en las casas lo que hacés con el excedente de masa son galletitas, hermosos. Son galletitas o mini lemonpaisitos, los hijitos del lemonpie grande, ¿sí? Claro. Sí, bueno, fíjense que como esta era canalada, con los dedos acompaño, ¿sí? Acompaño esa canaleta hasta abajo. Y lo que es importante es que con la yema de los dedos acompañes la masa ese vértice, ese borde, para que no quede aire ahí, ¿sí? Entonces... Es fundamental que el ángulo recto, ¿no? Que queda perfecto. Que queda perfecto. Que queda en el palo. Exactamente. Bueno, listo. ¿Cómo cortamos esto? Tenés varias opciones. O con las manos, o con el palote, o con el cuchillo. Romy me alcanza un cuchillo, pero yo, Romy, mirá. Palote me encantó. Pero procedí con el palote. Y obviamente que así, con toda esta masa que sobra, o hacés pequeños lemonpie, o la frizás la masa, la guardás, la frizás y la usás para otra vez, o hacés galletitas, que también está bueno. ¡Frolitas! ¡Bien! Ahí está. Sale, Frola. La dejo por acá, pero obviamente que esta masa no se tira. Gracias, Romy. Ese sería el paso número dos, ¿verdad? Sí, paso número dos, pero no terminó, porque el paso número dos incluye cocción. ¡Tiene con secreto! ¡Cocción! Claro, che. Por favor. Bueno, con un tenedorcito voy a pinchar un poquitín, nada más. Bien. Y le voy a poner un aluminio, ¿sí? Bien pegadito. Y si tenés un peso arriba, unas legumbres, unos porotos, unos garbanzos, algo que vos uses para cocinar. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la masa no se te levante, no se te caigan los bordes, para que quede bien así presionadita y te quede prolija la masa de tu lemon pie. ¡Expectacular! Se va a cocinar al horno a temperatura media por aproximadamente 20 minutos. Los primeros 15 minutos lo dejas con el peso y con el aluminio. Y cuando pasó un rato, le sacás esto para que se cocine bien esta parte, porque si no a veces queda medio cruda. Hay que cocinarlo 100%. Sí, 100%. Cocción completa, como se dice así en pastelería, cocción completa, que quiere decir que queda medio doradito. Bien. Estamos haciendo lemon pie en cinco pasos. Esto es cocineros argentinos, me han dicho. Bien, estamos en cocinaramba. Estamos en vivo, me dijeron que hoy es lunes 21 de mayo, que son las 15.05. ¿Es verdad? Sí, es verdad. La lista de ustedes ya está dada. Exactamente. Los 23 jugadores ya están dichos, ya se sabe quiénes son. Y además de eso, acá para acompañar el mundial, tenemos un hashtag que es MiPlatomundial. Y la gente está subiendo sus fotos, así que la vamos a ver. A ver, a ver. Marcelo, ¿qué dice Marcelo? Marcelo Robredo. MiPlatomundial es el que hace mi esposa andaluja, Carolina. Pastel de papa. Un gran saludo de Marcelo. Y te saludamos a vos y a tu esposa. La verdad que se ve espectacular. La pinta que debe tener por dentro, eso también. ¿Y qué dice Esteban? Juanito. Esteban, cocinero, mi plato mundial. Mirá vos, la polenta con queso y albóndigas. Qué pinta tiene esa polenta. Qué diseño. Muchos abrazos, Esteban. Justo que vos ensaladas de polenta, Juanito. Vos mirá justamente de polenta. Juanito decía. Muy lindo, ¿eh? Y bueno. Ah, mirá. Jorge Luis López. ¿Qué dice? Uy, mirá qué bueno. Panceta asada. Arrumpiste, papá. Pero tiene una ensaladita, tiene una ensaladita. Ahí hay un cocinero profesional. Mirá lo bien que se ve. Abrazo, Jorge. Después del partido, Jorge este. Diego se pone contento porque viene ensalada atrás. A mí me salta el spam cuando viene esa foto. Se ve en el celular. Ay, ay, ay. Da igual, ¿eh? El lemon pie se puede porque no tiene crema. Está bien, está muy bien. Tiene fruta. Por supuesto, muy bien. Esta es la receta que estamos haciendo ahora en cinco pasos. El número uno fue hacer la masa, ya está hecho. Número dos fue fonzar y cocinar la masa, ya está hecho. Vamos tachando. Vamos a hacer el paso número... ¡Ay, cuidado! Vamos, eh. Vamos, por allá. No, 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 no. Casi lo digo. Entonces, vamos a hacer... Vení, Marcos. Rony, 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 Rony. Vení, 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 chicos. Vamos a hacer el paso número tres es hacer el relleno y rellenar la tarta. Y acá es... Te diría que esta es una de las diferencias entre un lemon pie y otro, es cómo se hace el relleno. Nosotros lo vamos a hacer con una mezcla de leche y limón, ¿sí? Obviamente de huevos. El relleno es como una pastelera, el que hacemos nosotros, como una pastelera hecha de limón. Pero hay gente que la hace solo con limón y agua, que queda bien, pero queda mucho más ácido. Sí. Y esta es una mezcla de jugo de limón y leche, que lo hace un poquito más suave. La prefiero, sinceramente. ¿Te gusta? Y la otra es como muy, demasiado punzante, ¿no? Sí. Es muy ácida. Después el merengue por ahí te compensa con el dulzor del merengue, pero la verdad es que es bastante, bastante ácida. Así que nosotros elegimos esta que tiene leche. Bien. ¿Qué hice? En un bowl grande puse cuatro yemas, ¿sí? Y acá, en un bowl chiquitito, estoy mezclando 200 gramos de azúcar con almidón de maíz. Creo que son 60, no me acuerdo cuántos. Sí, 60 de almidón de maíz. 60 de almidón de maíz con 200 de azúcar. Exactamente. Lo estoy mezclando acá porque yo a veces prefiero mezclar esto antes de agregar la yema, pero es una pavada. Igualmente ahora ya voy a mezclar todo. Un toquecito, ¿sí? 200 de azúcar con estos 60 gramos de almidón de maíz. Y acá mismo me voy preparando jugo de limón. Jugo de limón. Esto es lo primero que tenés que hacer porque es bastante jugo de limón. Tenés que exprimir 200 mililitros de jugo de limón, ¿sí? Y acá lo voy agregando. 200, mirá. Hay que hacer esto mejor medirlo, ¿no? Esto agarrará decir tres limones, cinco limones. Es mejor medirlo, es mejor medirlo. Pero para qué, si ahora vienen los frascos que ya tenés el limón a exprimir. No agarres el atajo y compres... Vos escuchaste, ¿no? Finché a propósito, finché a propósito. Iba a decir, se dieron cuenta que usé el verbo exprimir. Sí, sí, sí. O sea, exprimís limones. No, no, Diego. Chicañé, chicañé a propósito porque sé que no me iban a dejar. ¿Se le puede sumar arregladura también del limón? Sí, lo vamos a hacer. ¿Querés sumar? Se les debe. Mirá, vení, vení. Vení, prosanti. Vení, prosanti. Vamos a ver tu técnica de rayado que... Ahí está. Es única. ¿Tú lo hacen para abajo, otro para arriba? Yo lo hago para abajo. Yo también. Yo también, yo también. El único que lo hace para arriba es su hermano. Exacto. Y Juanito también. ¿Cómo andan, chico? ¿Bien? Bien, muy bien. Estamos haciendo... Sin lo blanco, ¿verdad? Sin lo blanco. Sin lo blanco. Sin lo blanco. La rayadura es fundamental porque el perfume que viene, el perfume amable que viene, viene de la rayadura. Es fundamental. La rayadura es clave. ¿Pero qué falta acá? Falta la leche que habíamos prometido que tenía leche para suavizarla un poco. Sí. Y lo que falta es la cocción porque acá dijimos que vamos a hacer como una pastelera. ¿Cuánto era de leche en sus orígenes? Medio litro. Ok. Medio litro de leche. Voy a sacar acá, perdón, sí, medio litro. Ahí. Voy a sacarle la nata, ahí. Bien. Yo me acuerdo que decía a mi mamá que le saque la nata. Con un tenedorcito. Perfecto, mirá, lo hice. Gracias. Viste que uno se pone... Y si me ayudan, parte de esa leche la vamos a incorporar acá, la mitad de esa leche acá en forma de hilo. Fijate que está súper lisito todo esto. Para que sea suave. Sí, un poquito más puede ser. Para que sea suave. Tampoco un cordón, un cordón, una soga. Ahí está. Excelente. Gracias, Ale. Y ahora esa otra mitad la ponemos al fuego fuerte. En realidad esto es algo que hago para supuestamente acelerar los pasos. Vos tranquilamente podés poner toda la leche en el bowl primero y después volcar esto. ¿Por qué no te recomiendo que huelques la yema directo sobre la leche? Para que no coagule una parte y se haga todo desparejo, ¿sí? Pero sí le pusimos la leche acá y ahora una vez que eso hierva lo voy a incorporar. Batiendo, batiendo, batiendo y se va a cocinar esta crema de lemon pie. Tengo un poquito de manteca. Sí, sí. Poquito tenés ahí. Poquito, que se lo voy a incorporar al final. Y es una forma para no ponerle un filme en contacto. Le pones un poquitito de manteca por arriba. Para que no haga la película. Capita de grasa y no se hace la película. Está todo bien, ¿eh? Miren acá cómo está hirviendo. ¿Sí? ¿Se ve que retomó hervor la leche? Fijate lo rápido que va a tomar. Hace muy rápido esto, ¿eh? La leche ya retomó hervor. Entonces yo voy agregando la crema esta de limón. Sí, tranquilo, Barry. Las cuatro yemas. ¡Upa, barrito! Y los 200 de azúcar. ¡Ay, Barry! ¡Barry! Barruquito. Me siento mal de batirlo a Barry. Limón y chocolate. Medio fuerte, de imagen. Bueno, volqué las cuatro yemas con 200 de azúcar, 60 de almidón de maíz, 200 de jugo de limón, ralladura de limón a medio litro de leche. Lo que estoy haciendo es batir con un batidor de alambre fino, esto es un detalle importante, porque llega a todos lados. Y otra cosa importante, recuerdo que cuando hacía Lemon Pie cuando era chica, lo hacía en un jarrito así esta crema. ¡Qué incómodo! Mejor hacerlo cómodo en una olla que vos puedas revolver bien, porque en el jarrito lo que me pasaba era que se me quemaba siempre la parte de abajo y yo no llegaba bien a revolver. Acá tenés triple fondo, muchas veces uno usa jarritos que son muy finitos. Y controlando también el tema de que no esté muy fuerte abajo del fuego para que no se queme. Exacto. Un peligro acá, Diego, que preguntabas los errores, un peligro acá sería que la parte de abajo se queme, se caramelice, y que se queme un poquito no pasa nada. Pero cuando empieza a ponerse negro ya le va a transmitir un sabor amargo a todo esto. Se ve que de a poco esto empieza como a espesar, ¿se ve? Ya no es el mismo líquido que era hace unos minutos, ¿sí? No. Ya está más espeso. Cada vez tiene menos espuma. Exactamente, cada vez tiene menos espuma y ahora va a empezar a romper hervor. Cuando rompe hervor, el almidón de maíz que le habíamos puesto empieza a encapsular los líquidos sueltos y ahí es que se espesa, ¿sí? Ahí va, mirá, ahí va. ¿Ves? Ahí voy. Ahí está. ¿Ven que veo el fondo de la cacerola? Bueno, lo dejas hervir un minuto y cuando pasa un minuto lo vamos a sacar, ¿sí? Y obviamente no lo pongas caliente arriba de la masa lista. Lo vas a dejar enfriar y después lo vas a poner porque si no, no le va a ser bien a la masa. Chimia, a diferencia del cacerito que estás haciendo ahora, a mí me da la impresión de que los industriales no sé si tienen esta cremita de limón natural. Parecen como más dulzones, raros, ¿no? ¿A qué llamas industriales? Los industriales son esos que compras por ahí en los kioscos, que tienen una cremita como más artificial, muy dulce. No tiene gusto ácido. Hay alguien que está abriendo una puerta grande, te avillo. ¿Vos decís que no tenía que decir eso? No, no, no. Ah, pero es verdad, o sea, no tiene limón natural ese. ¿Vos decís que son como semi-industriales en realidad? No los conozco. No, viste que en los kioscos muchas veces venden individuales. Los redotecitos individuales. Claro, venden tipo tarteletas. De panadería no tanto, son como ahí, como... Claro. No son grandes industrias, pero son industrias alfines. Chicos, incomodé a alguien, me parece. Me están buscando, perdón. Si vos ves que tardamos mucho en explicar lo que preguntás, salcate solo, ¿eh? Miren cómo se espesó. Qué rico. Ahí está, se espesó. Se espesó el limón. No, la verdad es que no los probé nunca, pero obviamente... Viste que vienen brownies cortados en cuatro, vienen pastas frolas y también vienen algunas de estas. Y lo que pasa es que eso tiene que tener una duración más larga, entonces obviamente hay que recurrir a otros recursos que le vamos a hacer. Es así. Bueno. Igual estuvo buena, Diego. Sí, estuvo muy bien. Pregunto de la ignorancia. Acá... Está bien, hay que preguntar. Ale Pronsati me pregunta algo. Gelatina nunca. No, no le vamos a poner, Ale, porque ya el almidón de maíz es lo que hace que esto espese. Y acá, gracias Romy, guarda que está re pesada. Acá se ve que todavía no está del todo firme, pero cuando esto se enfríe se va a poner mucho más firme. Y acá la mantequita, fíjate que... Uy, ya, le voy a distribuir acá arriba. Ahí está. Para que esa película de grasa, ¿sí? Haga que no se le forme la costrita. En vez de ponerle un film o un separador, le pones un poquitito de manteca. Y después lo mezclamos todo. Sí, después lo mezclamos todo y le va a dar un sabor muy, pero muy, pero muy rico. ¿Sí? Lo dejo acá a un costado que se enfríe bien. La crema ya está lista. Tenemos el paso uno. Repasá, repasá. Paso uno fue hacer la masa, Nacho. Paso dos fue fonzar la masa y cocinarla. Paso tres fue hacer la crema y rellenar, que eso todavía no lo hice. Ahora lo voy a hacer. Ahora lo voy a hacer. Ah, pará, pará. Caramba, cuidado. El paso dice que tengo que rellenar. Es verdad, es verdad. El paso dice que tengo que rellenar. La crema esa de lemon pie, una vez que se enfrió totalmente, es como que se endurece un poco. Y nosotros la batimos para que recupere cierta cremosidad. ¿Sí? Queda así. Qué bueno. Ya, cucharada. Sí, ya, cucharada. Y es postrecito ya. ¿Cómo? Un postrecito, una pastelera, pero de limón. Para armar en copa. Exacto. La masa está fría. Por rego. Entonces, acá adentro voy a poner la crema, ¿sí? La crema de limón fría sobre la masa fría. Ah, Iván, un secreto. ¿Qué es tu iba a preguntar? No lo hice hoy, pero cuando estoy muy obsesiva que no quiero que la masa se humedezca, pincelo con un poquitito una capa muy finita de chocolate blanco, que no se perciba el sabor. Pero una capa bien finita de chocolate blanco que impermeabiliza, es como una membrana que impermeabiliza la masa. Bien, quiero. Sí, lo he hecho. Viste que el postre preferido de Martín es el lemon pie. Y yo no le había hecho ninguno hasta el año pasado, aunque no lo puedan creer. ¿Está en penitencia? No, no, pero bueno. Esas son las pruebas, ¿viste? Es así. Es así. Y cuando se lo hice, como le quería hacer el mejor lemon pie del mundo, le pinté esa capita de chocolate blanco abajo para que le llegara. Está rico, Juancho. Está riquísimo. Está muy bueno. ¿Está rico? Bien. Y acá se hacen los giles, pero le estamos entrando. Bien, bien, me parece muy bien. Es muy rico. Entonces, paso número tres, Pato. Terminado. Estamos haciendo el lemon pie en cinco pasos. ¿Cuál es el cuatro? Si supieran. Vamos hacia atrás. Vamos hacia atrás. Yo creo que el quinto tenemos que hacer algo diferente. Algo se me está ocurriendo. Tomá, Demarqui, vení. ¿Creés que me había manchado el pan? Sí, no. Este tipo es crown, ¿eh? Vamos. Vamos. Vamos al paso número cuatro. ¡Cuatro! ¡Cuatro! Hay una inercia. Hay una inercia. Hay una inercia. El paso número cuatro es hacer el merengue. Sí. Y acá es donde muchos tropezamos. Porque el merengue no siempre sale bien. Es difícil bailar el merengue. Es difícil bailar y es difícil hacer. Porque tiene que ser merengue italiano. Y vos en tu casa decís, pero yo no tengo termómetro, no sé la temperatura del almíbar. ¿No me dejas hacer un merengue así, batir clara con azúcar? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! No, no, no. ¿Por qué? Porque puede ser peligroso. Porque no sabés si el huevo, si las claras de huevo podrían llegar en algún caso a contener salmonella o alguna bacteria o que no queremos. Entonces sí o sí hay que cocinarlas, ¿sí? ¿Cómo las vas a cocinar? De esta manera. Yo les voy a enseñar a hacer un merengue al microondas. ¡Caramba, caramba! ¿Bien? Acá tengo cuatro claras, ¿sí? Y acá tengo 240 gramos de azúcar. Todas las reglas de merengue dicen que no hay que volcar el azúcar sobre las claras sin batir. Ahí ya. Y yo, en este sencillo acto la voy a romper y voy a... Tomá. Adentro. ¡Para vos! ¡No! Para vos no me estoy buscando algún escopié. Bueno, entonces, ¿tirás todo el azúcar arriba? Y lo que haces es, con un tenedor lo mezclás. Así nomás. Bien. Y así como está en un bowl que sea apto para microondas, eso es muy importante, lo voy a llevar al microondas. Pato, ¿lo puedo llevar al microondas en la vida real? ¿O querés que lo mande Romy? Tenés que atravesar el muro. Tenés que atravesar el muro. Me voy al microondas. Ahí está. Entonces, en un bowl que pueda ir al microondas, o sea, este es de vidrio, las claras, con todo el azúcar así como está, lo mezclé nada más con un tenedor y lo voy a llevar al microondas. ¿Cuánto en el microondas? ¿Cuánto en el microondas? Entonces, el resto te lo sigo contando y lo sigue Romy. Sonó. Sacás. Con el tenedor mezclás. De a poquito se empieza a poner más líquido y el azúcar se disuelve. Pero lo más importante es que la clara se calienta. ¿Por qué mezcló? Porque si no, por ahí, depende cómo cocine tu microondas, se cocina los bordes y la clara se coagula o desde el centro se te empieza a coagular. Entonces, siempre mezcla. Vuelvo, 30 segundos más. Este proceso, 30 segundos. Ese proceso lo hacés. Si acá tenía cuatro claras, lo hacés cinco veces. O sea, una vez más de las claras que tiene. ¿Qué buscamos con eso? Que se caliente bien. Vos tenés que poner el dedo en ese líquido y tiene que quemar. Yo ahora me voy para allá porque no vamos a esperar acá dos minutos porque lo tengo que poner, si no, esta vez y tres veces más. Eso lo va a seguir Romy. Me vuelvo para allá. ¿Estamos bien? Pero es importante hacer eso porque te va a salir un merengue bien seco. Una pregunta para hacerte que quizás algunos se hacen del otro lado. Sí. Este se emparenta bastante al suizo. Digo, para quien no tiene microondas se puede hacer como a baño María esto, ¿no? Exacto. En realidad, yo le digo italiano porque es más popular. Pero en pastelería está el merengue francés, el italiano y el suizo. Y el suizo es este que se hace así. Se parte de la mezcla de clara con azúcar y se va cocinando a baño María, ¿sí? Pero con agua hirviendo abajo. Y se van cocinando las claras y se va derritiendo el azúcar de a poco. Pero vos tenés que lograr que eso esté caliente, ¿sí? Caliente. Que no se entiende ningún granito. Y no se entiende ningún granito. Miren cómo está. Ahora está. ¿Se ve? Parece un glacé. Ahora es un glacé. Bien corrioso y quema. Quema el dedo. O sea, está bien, bien, bien caliente. Entonces, una vez que pasó esas cinco veces de 30 segundos en el microondas, empezás a batir. Ahí sí, la batía. Ahí le das, le das. Y no es que lo haces, lo dejas enfriar y batís. No. Ni bien lo sacás, batís. Y entonces, acá batís hasta que lográs la textura del merengue que querés y hasta que el merengue baja la temperatura a temperatura ambiente, ¿sí? ¿Qué lográs así? Un merengue, además de apto para consumir, un merengue más sequito y más firme, ¿sí? Como un merengue muy cremoso, muy firme y más seco. Entonces, hay menos probabilidades de que te lagrimé arriba de la torta. Que se desvanezca. ¿Vos vas a hacer vainilla, Sale? ¿Vos no me podrás traer una o dos vainillas para que yo cuente un secreto con esta receta? ¡Gracias, Sale! ¡Epa! Siempre atento. ¡Gracias, Sale! ¡Epa! Bueno, acá... Igual no te vas a hacer vainillas caseras. Sí, está bueno. Y Baby Biscuit va a hacer. ¿Y Baby Biscuit qué? ¿Lo hemos hecho allí en el programa o no? Alguna vez, pero no mucho, ¿eh? Las hacemos poco. No lo habremos hecho diez veces, no. Alguna vez, alguna vez lo hemos hecho. Bueno, yo novato esto hasta que sea merengue. Gracias, Sale. Sí, gracias, Sale. Traje una de más porque sabe que vamos a probarlo. Está bohando. Ahora la voy a usar, va a ser para qué. Batís esto hasta que sea a punto merengue. Yo no lo sigo haciendo porque hay que batir como diez minutos y es mucho ruido y no queremos... Nada, contamos chistes en el medio, sí, me... Bueno, voy a ir a poner el merengue arriba. ¿Sigo en el paso número cuatro o sí? Bien, muy bien. Eso estaba en la heladera, ¿no, Chimi? Esto estaba en la heladera. La masa fría con la crema de limón fría arriba. Vos, si querías que no se humedezca la masa, pincelabas con una capa muy finita de chocolate blanco antes de ponerle la crema. Y acá viene un secreto. Para los que les baila el merengue arriba de la crema de limón, un secreto es vainillas, desmenuzarlas, ¿sí? Y ponerle miguitas de vainilla sobre la crema de limón. Buen dato. ¿Qué va a ser eso? Gran dato. Si el merengue llora, y es muy llorón, es muy sensible el merengue, es muy llorón, el merengue llora lo va a absorber. Va a absorber esas gotitas, va a ayudar a absorber estas gotitas de vainillas arriba. No le pongas esa música que se cree que es Nerolisa de corriendo, ¿eh? Claro, tal cual. Hay mucha gente que puede adelantar un paso. Si lo haces hoy y lo vas a terminar mañana, el merengue se lo podés colocar mañana también. Muy bien. Eso está buenísimo, Ale. ¿Escucharon lo que dijo Ale Pronsati? Repite. Repita, Ale. Repita, por favor. De repente hay un evento, una fiesta y no tenés mucho tiempo para hacer las cosas, podés hacer este paso hoy y mañana recién colocarle el merengue en el momento de que lo vas a servir. Exacto. Bien. Eso está buenísimo porque el merengue, como dijo Ale medio en chiste al principio, decía, y el secreto para que no baile el merengue y que no se humedezca nada más es comerlo rápido. Es cierto, cuanto más tarde, digamos, vos hagas la torta y más cerca de que la gente la coma y más rica va a estar, más texturas vas a encontrar y demás. Así que ese es un secreto. Bueno, están las galleritas puestas, era un secreto importante, pero ahora vamos a pasar al último paso. Uy, el último. Casi lo hago sin anunciarlo. Y si nos agachamos y aparecemos y la vida y la cosa. Me parece, Ale, me parece divertido. Es súper creativo. Chicos, se viene el último de los pasos. Este es Lemon Pie. Pará, a la una, a la doce, a la tres. Vamos al paso número cinco. Qué bueno. Chau, chicos, nos vemos. Qué coordinación impresionante. Gracias por todo. Viene bien, Juan. Chau, chau, Matido. Muy bien. La rodilla. Ahí la rodilla. Es decorar el último paso. Listo. Ponerle arriba los piquitos de merengue. Yo lo estoy haciendo sin pico rizado, simplemente así vas acomodando. Lo rico del merengue es que le aporta esa cosa cremosa y muy dulce que contrasta con la acidez del limón que teníamos abajo. Es una competencia leal, digamos. Exacto. Es una buena competencia. También queda muy bien si en vez del Lemon Pie ponés una crema de chocolate amargo abajo. Entonces, el dulce del merengue contrasta re bien con el amargo del chocolate abajo. Entonces, ahí yo siempre arranco del centro hacia afuera. Lindo. Cosa de que cuando llegás afuera, si no con la mano, desarmás todo. ¿Sí? Y lo que queda es quemar el Lemon Pie. Bien. ¿Saben qué? Sofleteo loco. Lo vas a quemar ahora. Pero puede que lo hiciste. Conozco una chica que vive... La hermana de una amiga mía vive en Australia. Y quiso hacer un Lemon Pie y buscó la receta de cocinar a los argentinos desde Sydney. Mirá. Y se puso a hacer esta receta, así que le mandamos un beso al que esté viendo esto en cualquier momento de la vida, de acá al futuro, en cualquier lugar. ¿No? Porque eso sí, cocineros, nos venden de todos lados. Bueno, ahí entonces. Levantás así con estos picos de merengue y lo vas a quemar. Buen postre para el debut, ¿no? De Argentina. Sí. Con Islandia, ¿no? Con Islandia, ¿no? Sí, hay alguna... Me estoy adelantando, ¿eh? A ver. Pero debe haber algunos postres islandeses copados para hacer cuando estemos llegando al momento. Ya falta menos, ¿eh? Me repongo investigar. Un mes, 30 días. Y tiene que ser mucho con frutos rojos. Islandia está de moda, o sea, es como un lugar fantástico. Está bueno. La Organización Mundial de la Salud citó que... Recomiendo ir a Islandia. No, no, que la alimentación más saludable pasó desde los países nórdicos. Islandia, Suecia, Noruega. Pasaron a la Mediterránea en cuanto a salud. Así que en Islandia se conviene mucho pescado, muchos frutos rojos. Mirá vos. Mucha comida natural, mucha comida sustentable local. Así que ojo con los países nórdicos. Muy bien. Y bueno, vamos, estamos acá nomás. Me voy a investigar. Vamos a investigar. Si es necesario. Bueno, acá viene el último paso del lemon pie, que es quemar el merengue. Vos podés quemarlo si tenés soplete. Si no tenés soplete, podés mandarlo a la parrilla del horno si el horno tiene parrocho. ¿Ese paso o no? Siempre voy a correr riesgo, Juan. Lo hice siempre porque cuando era chica no tenía y lo quemaba. Así que era importante que no estuviese en un plato de cerámica. Como que tenés que tener muchos recaudos. Que no esté tan cerca de la llama porque viste que tenés dos medidas o tres dependiendo del horno. Y hablar bien pegadito al piso de la parrilla. Y pegale, y limpiar esa parte que limpiarla también del horno. Si tenés, si lo vas a hacer a la parrilla del horno, el consejo es no le hagas picos. Ponéle el merengue así nomás. Claro. Sin picos. Era eso. Era por abajo, palacio. Era por abajo. Ahora más que nunca. Prendo, eh. Cuidado. Ahí ya. Voy a prender el soplete. Cuidado. Bajamos la luz, ¿no? Si querés. Ahí ya ya. Y lo que hacés ahora es simplemente enciende tu fuego. Come on, baby, light my fire. Ahí, lo vas quemando un poquito. Yo soy de pasarme y de quemarlo a lo loco. Me encanta el olorcito que sale. Alguna puntita quemada no queda mal. Está bueno. Le da un saborcito particular. Y ahí le vas dando ahí. Me encanta, me encanta el quemado. ¿Se ven? No es tan... Sé mucho que no traducís canciones, Moncho. Es verdad. Sí. Dale, traducí esta. Qué alegró, ¿qué? Uy, ahí está, ahí está. Me hice... La punta, la punta. Guarda. Me gusta mucho el lemon pie, me hice para acá. Bueno, no es imposible comprar uno de estos sopletes. Se venden en casas de repostería y en algunas ferreterías también. No, no, no. La ferretería seguro las encontraste. Por eso, por eso. Estos se venden en las ferreterías y la verdad es que podés comprarlos. Bueno, si te entusiasma mucho hacer esto, podés hacerlo. Ahí está. Y se me prendieron algunos. Bien. Y tenés tu lemon pie y listo, chicos. Extraordinario. ¡Si me caes! ¡Chini! ¡Si! ¡Si! ¡Gracias!